La Junta Local de Montijo La Junta Local de Montijo La Junta Local de Montijo En la reducción del impacto del cáncer en la sociedad Prestar los mejores servicios con la máxima calidad Y aumentar el conocimiento y reputación social De la Asociación Española contra el Cáncer Tras el fallecimiento de María Jesús en 2009 Joaquín Pajuelo Gutiérrez toma las riendas de la Junta Local Donde ya antes había sido voluntario Durante el tiempo en el que estuvo en este puesto Se celebraron varias jornadas de información y prevención del cáncer El superclásico de veteranos con el FC Barcelona y el Real Madrid Y se consiguió una nueva sede para esta Junta Local Tras su fallecimiento Manuel García Ciofuegos Se sustituye hasta primeros de este mes de febrero En este tiempo se redentó El esperado traslado a la nueva sede De la Junta Local Se celebraron dos ediciones de la carrera contra el cáncer Y también la Corporación Municipal Cedió a esta Junta Local La medalla de Montijo El 11 de febrero de 2015 Valentín Germán fue nombrado Presidente de la Junta Local De la Asociación Española contra el Cáncer De Montijo Este es el primer acto en el que Valentín Germán es presidente Y por eso desde aquí queremos desearle mucha suerte En esta nueva andadura Numerosos talleres, jornadas, postaciones Charlas informativas en guarderías, colegios, institutos Entre muchísimas otras actividades Se han celebrado en estos 21 años En los que la ayuda de todos y cada uno de los voluntarios Ha sido indispensable Por eso, con el objetivo de premiar La participación de algunas personas de la localidad o la comarca Que no han hecho más que ayudar a los enfermos y familiares de cáncer Surgieron los premios María Jesús Grajera Almirante Esta es su segunda edición En la pasada, los balardonados Fueron el Ayuntamiento de Montijo y Pedro Menallo A las afortunadas de esta noche las conoceremos más tarde Porque ya está preparada en el escenario La Coral Polifónica de Montijo Quien ha querido participar en este acto Esta agrupación surgió en 1980 Gracias a un grupo de personas entusiastas de la música Que se unieron para cantar Fue dirigida por Pedro Grajera hasta 1994 Y por José Luis Pérez hasta 2001 La Coral Polifónica de Montijo Es una coral con un estilo propio Basado en el apoyo del fomento de la música como actividad cultural Buscando nuevos horizontes dentro de la música coral Participando y colaborando con todas aquellas personas, asociaciones e instituciones Que comparten esta idea con una vocación de aprendizaje y perfeccionamiento Que no está reñida con su carácter amateur Durante su trayectoria, la Coral Polifónica de Montijo Ha ofrecido numerosos conciertos Consiguiendo grandes logros artísticos Y con gran éxito del público Entre ellos podemos destacar La Exposición Universal de Sevilla El Certame de Habaneras y Polifonía en Torrevieja, Alicante O el Festival Atlántico en Isla Cristina, Huelva Entre muchas otras Fuera de nuestras fronteras Han actuado en ciudades como Viena, Venecia, Caen, París o Setúbal Con motivo del 25 aniversario de su creación La Coral Polifónica de Montijo dejó plasmado su trabajo anterior En una grabación bajo el título Concierto en Canto También con motivo de este aniversario La Coral de Montijo en colaboración con la Orquesta Universitaria Regional de Caen, Francia Ofrecieron un concierto en la Iglesia Montijana de San Pedro Apóstol Que fue un éxito total de público y crítica Actualmente la coral está dirigida por Gloria Pérez Jaramillo Soprano y profesora de canto en diversas escuelas de música Así como educadora de voz hablada en diversas entidades Con todos ustedes, Gloria Pérez Jaramillo y la Coral Polifónica de Montijo Nos van a retretar cuatro temas que han preparado para esta ocasión Van a comenzar interpretando una obra de Miguel Matamoros Un compositor y guitarrista autodidacta, pero de talento natural Que incursionó en casi todos los géneros y ritmos de la música popular cubana A lo largo de su vida artística, disfrutó de su popularidad y fama Muchos de sus temas se consideran verdaderos clásicos Que han sido versionados por numerosas estrellas de la música cubana e internacional Como es el caso de esta preciosa habanera popularizada por Pablo Milanés Llamada Mariposita de Primavera Mariposita de Primavera Mariposita de Primavera Al mecan con profundo, que atenderá Por los jardines, que viviré Por los jardines de mi tíber, como un suspiro de amor fugaz. Cuando te alegres, cuando te alegres a otras regiones, que vale un nuevo valor a la que un día me lo irá 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 a la que se tocaró. En detención es que yo llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla y besos, besos, besos al amor. Mas cuando quieres, la miedo para, para enriagarte cual lluvia amor. No hay voz y no, de prima de morir. Enamorando, si espero, diré que tan alegre y compartiera a los jardines de mi tíber, no he, y me doy la puerta jamás. ¡Ay, maiz! Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Esta noche ha llovido Hoy volo Esta noche ha llovido Hoy volo Cuatro pares de muras que De mi parroquita de línea de Sos marcones Hoy vecino Hoy vecino de pita Ramos flores Hoy vecino de pita Ramos flores Doi parque a la justicia que Y a prisione con las cadenas de Mis amores Mis amores Mi niña Tú estás viendo De mis amores De mis amores Mi niña Tú estás viendo Él me estás olvidando ya Correciendo ya Correciendo ya Correciendo ya Correciendo Correciendo ya Niña No Lalalalalalalala Lalalalalalalalar Hoy que te miro Piensas que te estoy queriendo Porque te vio y te vio, es gracia que Dios me ha dado Tonto y no lo perdido Es gracia que Dios me ha dado Tonto y no lo perdido La 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. A mi pobre corazón las caritas que le tiran. A mi pobre corazón, de que paro las portas tres, que cantan los días son, de que paro las portas tres, que cantan los días son. A mi pobre corazón, de que paro las portas tres, que cantan los días son, de que paro las portas tres, que cantan los días son. A mi pobre corazón, de que paro las portas tres, que cantan los días son. A mi pobre corazón, de que paro las portas tres, que cantan los días son, de que paro las portas tres, que cantan los días son. A mi pobre corazón, de que paro las portas tres, que cantan los días son, de que paro las portas tres, que cantan los días son. Bueno, y ahora sí, comenzamos con la entrega de premios. En primer lugar, queríamos dar las gracias a Vicente Grajer Almirante por el diseño y elaboración de estos preciosos premios que se van a entregar y que veis sobre el escenario. No nos cabe la menor duda que su hermana María Jesús se sentirá muy orgullosa. La primera premiada empezó en 1999 como presidenta del Comité de Acción Social y desde 1992 es la presidenta provincial. Desde entonces, hace ya 23 años, trabaja a diario por y para la Asociación Española contra el Cáncer. Su trabajo nunca le agota, pero hay algunos que vive con especial emotividad e ilusión. Los programas de voluntariado y de atención a los niños son sus favoritos, como los de entrega de juguetes de Navidad a niños oncológicos. Es una mujer muy optimista, ella misma dice que ve siempre la botella medio llena y nunca medio vacía. Generosa porque siempre está dispuesta a todo. Vitalista y valiente porque no le asusta lo desconocido. Carismática, muy coqueta y vidente, capaz de adivinar si algo va a funcionar o no a simple vista. Este premio no es el primero que recibe. En 2003, la presidenta nacional de la Asociación Española contra el Cáncer le otorgó la medalla de honor de la asociación. En reconocimiento a la inestimable labor que ha desarrollado en la lucha contra el cáncer dentro de la asociación. Seguro que el premio Mario Jesús, traje el almirante, no será el último que recoja. Pero esperamos que lo haga con la misma ilusión que los ya recogidos y los que seguro le quedan por recoger. El primer premio se lo vamos a entregar a doña Ana Rosas Murillo de la Cueva, presidenta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz. Muchas gracias. Buenas noches. Desde luego, ha sido una cosa extraordinaria la coral, me ha quedado emocionada. Yo también pertenecibo a un mundo de música y qué color tenía la voz, qué bien dirigido y qué bien todo. Desde luego, Montijo tiene gracias hasta para dar eso, hasta para tener una coral de esta categoría. Luego también, me han sacado ustedes ya mi defectillo lo que le ha dicho aquí la periodista, pero bueno, que vamos a ver, es verdad, es verdad. Soy luchadora, soy una persona emprendedora, soy poco miedosa, me encantan los niños y me encantan muchas cosas de la asociación. Yo ya tengo una edad para haberlo dejado, esta cuestión y a ver qué ha pasado, pero ni me deja Madrid y a mí, pues qué quieren ustedes que le digan. Que para mí también es un remanso de paz, a mí me ha enseñado muchas cosas de la asociación y las he aprendido mucho y las quiero mucho. Por eso, yo lo que quiero es hacer una cosa grande. Tenemos muchísima suerte con este señor que hemos morido, Valentín, y yo creo que tiraremos para adelante y que esto no morirá, esto no morirá. Esto tiene que seguir para adelante mientras la enfermedad esté ahí. La enfermedad, ya saben ustedes, que es una pandemia que tenemos en el mundo y que lo único que tenemos que hacer, como ya se ha dicho, primero atender a los enfermos, formación y formación y luego todo lo que le haga falta al familiar y a todos. Nosotros tenemos la casa abierta y tenemos muchísimos personal cualificados, se han formado aquí y yo creo que tiraremos para adelante y que desde luego yo, mientras la cabeza la tengo media irregular, aquí estoy a servicio de ustedes. Ahora les voy a leer unas palabritas, les voy a leer algo de lo que he hecho. Muy buenas. Como presidenta provincial de la Asociación Española Fondo de Alcance, quiero en primer lugar dar mi más cordial y enhorabuena a la nueva Junta Local de Montijo, presidida por don Valentín Germán Martín, deseándole de otro corazón que seas muy feliz, que ayude todo lo que pueda y yo creo que va a ser un granísimo presidente y eso es lo que yo espero de ti. En segundo lugar, manifestar que es para mí un gran honor recibir este premio a María Jesús Grajera, almirante, por el reconocimiento a mi labor como voluntaria. Yo soy voluntaria sobre todo, soy presidenta, pero ante todo, soy voluntaria de la Asociación y de todo lo que me necesito. Empecé en la Asociación hace 30 años, unos poquitos más, pero bueno, 30 años. Primero como presidenta de edad, la que ustedes sabían que al principio, durante muchos años, pues íbamos a ver el día de la banderita, que se haríamos, poníamos y tal, y se daban muy poco dinero y se hacían muy pocas cosas, pero en fin. Luego fui presidenta, y luego fui presidenta provincial y más tarde autonómica. No crean ustedes que Cáceres no quiera llamarme a su presidenta. Únicamente soy autonómica para poder firmar los convenios y los contratos que hacemos con todos los hospitales de Extremadura. Mi entrega es absoluta, porque aunque tengo mi vida familiar, porque tengo hijos y tengo nueve nietos y los problemas de cada familia, dedico todos los días varias horas a esta causa. La labor que realizo me ha enseñado muchas cosas, y entre ellas, pues mire usted, yo era una persona muy aprensiva, muy escrupulosa, muy miedosa, tenía miedo de todo, en fin, me quedé viuda con 40 años, aunque luché por sacar mis hijos adelante, pero era una persona, como le diría yo, más bien miedosa. A mí la Asociación Española contra el Cáncer me ha enseñado que no hay que dar importancia, pero que no lo tiene. Así que ninguno de ustedes, si tienen alguna preocupación, se las sacudan, porque hay cosas más importantes. Así que yo, eso es una de las cosas más ricas, y que yo llevo para adentro, que ya no me da miedo de nada, que estén con ustedes que el cáncer, como bien saben, los contagiosos, es el hereditario, si acaso, en todo caso, pero nada, nada más que eso. La labor que realizo, bueno, ya como aquí, me ha enseñado muchas cosas, entre ellas, a no preocuparme de las cosas banales. Y pienso, como todos los voluntarios de la Asociación, que yo he recibido más de la Asociación Española contra el Cáncer que he dado. En este premio están representados todos y cada uno de los trabajadores voluntarios de mi junta que hacen posible mi trabajo. Ahora, tengan ustedes cuenta que yo técnica no soy de nada, soy voluntaria, pero tengo que tener gente para que se puedan llevar las 40 juntas locales que tenemos aquí, y se están preparando continuamente, y yo creo que están dando un buen resultado a la sociedad y a la Asociación Española contra el Cáncer. Finalmente, no quisiera terminar este acto sin mencionar a todos los presidentes que han ido contribuyendo a que la Asociación en Montijo vaya creciendo al día. A María Torres, que se con ella hace muchos años, a Ana María Rodríguez, María Jesús Grajera, Joaquín Pacuelo, Manuel García Cienfuegos. Pues a todos, muchísimas gracias, y ya saben ustedes que Ana Rosa, como voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, me tiene a todo el mundo a su entera disposición. Yo estoy allí, de lunes a viernes, todo el año, y recibiendo a las personas que me vengan a visitar, y sobre todo, como ustedes saben, lo que tenemos que hacer con el voluntariado, la formación, la información, el seguimiento a los enfermos, el seguimiento a los familiares, como ustedes bien saben, tenemos en el Hospital Infanta Cristina un carrito para cuando vienen de los pueblos que vienen cansados, pues darle su desayuno y tal, y luego el voluntario, que está específico en eso para acompañamiento, tiene que acompañar al enfermo hasta que lo lleve al lugar que lo necesite. Y a partir de ahí, pues ya tenemos un programa que comienza de primer impacto, cuando te dicen que tienes cáncer, es una cosa que te queda hecho polvo. En fin, muchas gracias, ya no les quiero entretener y darles las gracias más encarecidas por todo. Y además, pues vamos a decirte que tenéis una coral impresionante, es magnífica, las voces son preciosas, tienen un colorido extraordinario, y nada. Y que sigáis para adelante, y que nos eché para atrás, y a vosotras, a las que formáis todas las cosas que lleváis tantos años en la asociación, que sigáis luchando y que sigáis al lado de los profesores. La segunda premiada a muchos de ustedes la nombraron. Ella es Ana del Facante, una montijana de nacimiento y de corazón. Ana estudió Psicología en Salamanca, y se especializó en Psicología Clínica y de la Salud en Madrid, con experiencia en el trabajo psicoterapéutico con personas sin hogar, víctimas de violencia de género o unidades de hospitalización, entre otras. Hace poco, ha obtenido el título de especialista en psicoterapia. Empezó a trabajar hace 15 años en rehabilitación psicosocial, con personas con trastornos mentales graves, inicialmente como psicóloga, y posteriormente como coordinadora técnica de todos los recursos de atención de la línea de rehabilitación psicosocial y hospitalarias de Badajoz. Se define como un apasionado del trabajo psicoterapéutico. Tiene unas ganas insaciables de ampliar sus conocimientos y de reciclarse profesionalmente. Destaca su capacidad de trabajo, sus actitudes naturales de liderazgo, y su sobrada preparación para el trabajo junto a la persona, no solo como terapeuta, sino también como coordinadora y compañera. Muchos de ustedes recordarán su sonrisa sincera, sus oídos siempre dispuestos a escuchar, sus justas y aceptadas palabras difundiendo valores como la entrega, el compromiso, la cercanía, la sinceridad y la empatía. Confiesa que es una apasionada de la música, de los viajes y también de los dulces. En el año 2000 volvió a Montijo y su experiencia y solidaridad le llevaron a la necesidad de colaborar con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Montijo. Construyó espacios de ayuda mutua y psicoterapeuta muy importantes en aquel momento. Poco a poco, Ana fue asumiendo más tareas en el seno de la asociación, tanto ayudando directamente a personas enfermas y familiares, como en labores de colaboración con la Junta Directiva. Estuvo al lado de María Jesús, grajera admirante, en los nueve años que estuvo en la asociación, siempre participando en labores de difusión de la salud mental a través de charlas u organizando jornadas. Es por eso que hoy, Ana, te invitamos a que subas al escenario a recoger este premio. Gracias a la Junta Local por este bonito premio y, por supuesto, a todos vosotros por acompañarnos en esta noche tan especial. Cuando me comunicaron este reconocimiento, se agolparon en mí muchas emociones diferentes y multitud de recuerdos de las personas con las que pude compartir esos años en la asociación. Son muchos los que están en mi memoria y en mi corazón. Pero no puedo dejar de nombrar a Joaquín, porque siempre me sentí oficialmente querida, o a Juana, ejemplo incansable de luchar. Por todos ellos, estoy hoy aquí. Me permitieron acompañarles en situaciones vitales claves de su vida. Me enseñaron cómo la adversidad hace grande al ser humano y permite sacar lo mejor de nosotros mismos. Me mostraron las fortalezas que podemos llegar a tener. Descubrimos cómo las emociones negativas forman parte de la vida. El afectarlas con generosidad y afrontarlas con valentía nos ayuda a dar sentido a lo que nos sucede y a saborear intensamente todo aquello que nos rodea. Agradezco enormemente la visión y partícipe de este proyecto durante años y poder sentirme hoy una pequeña parte de él. Siempre trabajé para colaborar en la construcción de una asociación donde haya espacios para la comunicación, la ayuda, el acompañamiento y también, por qué no, para la alegría, el entusiasmo y siempre para la esperanza. El apoyo es el mejor básico para las heridas. Si uno se siente acompañado, no percibe en soledad sus congojas, ansiedades o angustias. Entiendo como psicóloga el valor terapéutico del grupo y precisamente este como una de las grandes fortalezas de la asociación en el apoyo que puede prestar a pacientes y familiares. En soledad no es posible encontrar los recursos para sanar el sufrimiento. Necesitamos al otro para expresar, hablar, compartir, significar, para elaborar experiencias dolorosas. Ana Mari y María Jesús compartieron esto y lucharon para que fuera posible en esta asociación. Aunque con un pozo de tristeza, me llena de alegría esta noche de reencuentros que me regaláis y en realidad también permite cerrar a un abierto entre mi madre, María Jesús y yo. Esta noche más que nunca siento que ambas me dan la fortaleza para continuar. Ellas han sido para mí auténticos ejemplos de fuerza, coherencia, entrega, alegría e ilusión. Tomaron como insignia de su vida quien tiene un porqué para vivir puede superar cualquier común. Lucharon por lo que realmente merecía la pena y siempre y siempre supieron su reina de los problemas. Gracias a todos los que hoy continuáis haciendo posible este proyecto. Una asociación que abre sus puertas al dolor, al sufrimiento, a las pérdidas, pero también a la lucha, la esperanza y la grandeza. Valores que han dejado plasmados todos los que en estos años la han hecho posible. Gracias. Bueno, pues como he dicho antes, desde el pasado 11 de febrero la Junta Local tiene un nuevo presidente. Él es Valentín Germán Martín, un poblancino de 53 años que desde hace 28 vive en Montico. Se define como una persona muy vinculada con los movimientos sociales y culturales. Desde hace más de 11 años es miembro de la Coral Polifónica de Montico, en donde durante más de una década fue presidente. Ahora toma la palabra Valentín Germán Martín 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 Mart El día 11 de febrero me guieron los compañeros, me apoyaron para ser el presidente y doña Ana Rosa tuvo la gentileza de confiar en mí para poder desempeñar este cargo. Hoy la verdad es que me siento muy orgulloso de poder colaborar con esta aportación que yo pueda hacer junto con todos los compañeros de la asociación. La junta directiva nuestra la componemos conmigo de presidente, está Mariana Garajera de vicepresidenta, está Inés Mateo de secretaria, Valde Zamora de tesorera y Manuel Rueda y Justo Mendoza de vocal. La componemos seis personas. Valga desde aquí también un reconocimiento al anterior presidente, a Manuel Valde Zamora de tesorero por la labor que ha hecho este tiempo que ha estado con el presidente. También agradecer a la familia de María Jesús que yo creo que desde donde esté tiene que estar muy orgullosa de todos ellos. Cuando empezamos a preparar este acto a mí me gusta cantar, de hecho canto en la coral, desde hace tiempo, pero no me ha atrevido nunca ni por diseñación de poder hacer algo. Digo, bueno, yo quiero colaborar de alguna manera. Estando un día, estábamos, José y yo le, se me ocurrió decirle a ese dios, José, ¿tú crees que yo me atrevería a cantar en el teatro? Como su respuesta fue tanta gente que me dijo, ¿por qué no? Digo, bueno, pues está, aquí hemos roto a la planta allá, ¿eh? Digo, bueno, pues para adelante. Como hemos tenido la suerte de entregar el premio a dos mujeres, y dos mujeres valientes, dos mujeres corajas. Nuestra presidenta provincial me lo haya dicho, una mujer que quedó cuyunda, joven, tuvo que tirar del carro con cuatro hijos, lo sacó adelante, tuvo que partir del cero, salió adelante, entregada en cuerpo y alma a este proyecto como es la asociación, como es el voluntariado, que son a todos los enfermos. Nuestra querida Ana Delfa, compañera de la Coral, una mujer luchadora, una mujer entregada, también se quedó sin su padre y su madre hace mucho tiempo, una mujer coraja. Por eso, yo quería dedicarle esta primera canción a todas esas mujeres corajas, a todas esas mujeres valientes, a todas esas mujeres que hoy tienen la enfermedad, pero seguro que de aquí a unos días, a unos meses o un año, vaya a conseguir salir de ella. María, María fue una mujer buena y valiente. Cuando acabó la guerra, andaban por el monte los fugados, y una madrugada, se escuchó un tiroteo a las afueras, en un prado a las afueras de su pueblo, y en medio de la hierba había dos chavales muy jóvenes, abatidos a las bazas, y cerca de ellos, los guardias esperando seguramente la llegada del juez. Con las primeras luces del alba, los vecinos del pueblo se acercaron con cautela, pero uno de los guardias de Leo le gritó, ¡Atrás todos! Todos se quedaron parados. Pero María siguió, y siguió. Y cuando ya está muy cerca de los chavales, otro guardia de fuera de sí, le gritó, ¡Quieta o disparo! Pero María siguió, y llegó hasta ahí. Se acompañó del bolsillo, le limpió la sangre de la cara, le cerró los ojos, se dio media vuelta, y bajó para el pueblo. Así se escribió la historia de María Coraje. Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve. Tiene un vestido negro y de madera negros pendientes. Tiene 15 hijos, su duro cuerpo, y 13 amamantó el mismo pecho. Tiene 13 llevó la guerra, junto a la sierra, se los perdieron, se los llevó la patria con un aire triunfante. Te cantó el correo. Cinco días estuvo sin ver el cielo, y su condena fue siempre, siempre silencio. Un hijo minero y una tarde sangrienta, envuelto en sangre y lo se lo trajeron. Por el paso tranquilo, subió el camino del pozo nuevo, y al llegar al portón, extravió la mirada y escupió el suelo. Con el genio fruncido, bajó para el pueblo y pasó quince días sin ver el cielo. Se le endulzan los ojos cuando recuerda su primer beso, cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto. Y de un viaje de novio, y de un viaje de novios, y de su miedo al entrar en la alcoba. Junto a su dueño, él se cansó de la tarde de estar despierto, cuando estrenaba el campo, su manto nuevo. Tiene un hijo poeta, un carpintero, y tres en México. Otros dos en la mina, uno que es braile y el más pequeño, que siempre fue muy guapo, luz con perfecto. Hoy es una flor tierna, eternadero. Ella todos cobija bajo su manto, y recuerda sus nombres, el cumpleaños. Muchísimos. Muchísimos. La verdad es que esto es un sueño cumplido, pero bueno, y luego estar acompañado con dos pedazos de músicos como Soluichi y Cristián, va a quemar. Esta canción tiene un cantor cubano, del año 1970, una canción de amor, se llama Yolanda. Esto no puede ser más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar. Por más tarde, que pongan freno a lo que siento, a la raudad de él. Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, te amo, eternamente te amo. Tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. De amores, de amores, eternamente te amores. Te amo, eres, eternamente te amo, eterno, eterno, eterno. Ya una vez me siento derrotado. Renuncio a ver el sol cada mañana. Besando el credo que me has enseñado Miro tu cara y llego en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Bueno, hemos tenido el pastel, faltaba la guinda Para mí, es un auténtico placer poder presentar a una persona con la que compartimos muchas aficiones Nos gusta la música, tenemos muchas ideas en común Somos del mismo pueblo, el pueblo de la calzada Y un aplauso de artistas reconocidas en toda nuestra Extremadura y en todo el panorama nacional Con todos ustedes, Félix Acevedo Aplausos Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas Lo mismo, Félix Acevedo El tiempo de odio, se queda sin hojas Que al fin, la tristeza, es la muerte lenta, de las simples cosas Estas cosas simples, que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los mismos sitios donde amó la vida Entonces parece, como están de ausente, las cosas queridas Por eso, muchacha, compartas ahora, soñando el regreso Que las cosas simples, siempre serán simples, para todo el tiempo Demórate aquí, a la luz mayor, de este mediodía Donde encontrarás, donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida Por eso, muchacha, no partas ahora, soñando el regreso Que el amor es simple, que el amor es simple Y a las cosas simples, las devora el tiempo Uno vuelve siempre, a los viejos sitios Donde, amor, la vida Donde, amor, la vida Donde, amor, la vida Un momento de hacer para nosotros, tanto para Cristian Ibar, para Luis Núñez y para mí Estar esta noche aquí, en la entrega de los premios de nuestra compañera y amiga María Jesús Antes de nada, felicitar a mi amigo Valentín Bien ha dicho él, tenemos muchísimas cosas en común Y una de las cosas que se ha olvidado es que somos quinto Nosotros somos los del 61, los que nacimos en aquella época Por ahí, por ahí, muchas gracias Bueno, en esta canción he empezado con un tema de Chabelo Vargas Para los que habéis seguido a esta rabichosa mujer Se llama Las simples cosas Y ahora voy a hacer otro tema de ella Que se llama La noche de mi amor Me voy a permitir que se lo dedique a Valentín Para darle ánimo en esta nueva etapa de su vida Que bueno, que nosotros todos lo vamos a apoyar Y vamos a estar con él porque es una labor maravillosa La que le queda por hacer Va por ti ¡Hotir! Quiero la rosa pelada de rocío El mar, el sol y este cielo tan mío Para brindar la noche de mi amor Oye, quiero la estrella de eterno fulgor Quiero la copa más fina de cristal Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Mil campanas de gloria teniendo Para brindar la noche de mi amor Ay, quiero, quiero un querer Tan intenso y profundo Quiero también lo más hermoso de este mundo Para brindar la noche de mi amor Oh, oh, oh Quiero la estrella de eterno fulgor Quiero la copa más fina de cristal Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria teniendo Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de mi amor Ay, 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 ay Quiero, quiero un querer tan intenso y profundo Quiero también lo más hermoso de este mundo Para brindar la noche de mi amor Quiero también lo más hermoso de este mundo Vamos a hacer ahora un tema de cerrar Y bueno, pues como vamos a hacer un poquito Vamos a dedicarlo hoy a toda la gente que ha venido a estar esta noche Aquí en estos premios Y a animar a toda la gente Para que no deje de asistir a estos eventos Esto que nos ayudan tanto A tantísima gente Y que tan importantes son Lucía, va por todos ustedes Vuela esta canción Para ti, Lucía La más bella historia La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento pintado a su voz A ninguna parte A ningún buzón No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez Fui una ave De paso Olvide panigar en tus brazos Si alguna vez fui bello O fui bueno O enredado en tu cuello En tus senos Si alguna vez Si alguna vez fui sabido En un amor Lo aprendí De tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día Después de amarme Fue por tu amor Lucía Lucía Tus recuerdos son Cada día es más triste El olvido solo Se llevó La mitad Y tu sombra Se apuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad Y mi soledad Y mi soledad Gracias 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 Bueno Cuando Valentín me propone hacer Los temas estos Pues hay una de las cosas Que también nos barajamos La posibilidad de hacer algo Él y yo Nosotros no es la primera vez Que cantamos juntos Bueno, el público Sí Nosotros tenemos Nuestro grupo Del 61 Donde hacemos Nuestras Donde hacemos Nuestras Nuestras actuaciones Y hemos preparado Dos temas Así que bueno Voy a llamar a Valentín Para que venga A hacer el tema conmigo Vamos a hacer un tema De Serrán Palabras de amor Adiós machen todos Agradecimientos 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 Ella me quiso tanto, ya aún sigo enamorado, juntos atravesamos nostalgias de un pasado. Era, como os diría, era mi luz, mi salvación, cuando en la lumbre ardía, sólo palabras de amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas, que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas, que entonaba un trasnochado galán, de historias de amor, versos de poeta, que a los quince años no se saben más. Él, ¿dónde andará? Yo sé que aún me recuerda, un día se marchó y jamás volví a verle. Él, como os diría, era toda mi ocupación, cuando en la lumbre ardía, sólo palabras de amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas, que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Y nos bastaban esas tres frases hechas, que entonaba un trasnochado galán, de historias de amor, versos de poeta, que a los quince años no se saben más. Y nos bastaban esas tres frases hechas, que entonaba un trasnochado galán, de historias de amor. Bueno, vamos a ver, vamos a terminar ya con este tema. Voy a hablar un poquito de este tema, que me ha pedido Luis que comente algo. Este tema, no sé cuánto tiempo puede tener. Bueno, realmente la letra, por entonces María Jesús vivía, ¿sí? Me podéis confirmar esto, ¿no? Bueno, y bueno, fueron frases sueltas, cada persona decía algo que sentía en ese momento. A nosotros nos dieron todas estas frases y Luis y yo hicimos este tema. Con todas las frases de ellos, nosotros intentamos darle un poquito de sentido y la música es de Luis Núñez. Esta canción está registrada. Se llama Contradiciones. Habla, cuando habla de a ti, porque Luis siempre cuando hablamos de este tema dice, vamos a hacer a ti, y no se llama a ti, a ti es que la canción dice muchas veces a ti, bueno, casi todas las etrofas, habla de esta enfermedad que nos tiene tan capturados a tanta gente. A ti, al cáncer. A esa palabra que tanto miedo nos da pronunciar, pero que hoy ya la tenemos que pronunciar como si, como cuando decimos quiero una naranja, pues igual. A ti es una canción que la vamos a dedicar a toda la gente que ha pasado, que está pasando, y ojalá y nadie lo pase. Pero bueno, como esto es una cosa que cuando toca, toca, pues hay que asomirlo. Con esta canción, dar las gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí. Y nada, desearle muchísima suerte a Valentín. Y bueno, si nos podéis acompañar en el estribillo es facilito, si no, pues con las palmas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y buenas noches. Aplausos. Aplausos. A ti, que os pudeciste en mi vida, He decidido escribirte esta canción a ti. A ti, que llegas sin avisarme a mi mundo de ilusiones, no lo podrás derribar. Desde que te conozco, gira mi mundo en torno a ti, cuantas contradicciones para sobrevivir. Desde que te conozco, gira mi vida en torno a ti, cuantas razones tengo para poderme vivir. A ti, que inundaste mi vida, pareciste de pronto, Aunque jamás te invité a ti, con mi esperanza, hago frente a la vida, y pierdo el dolor de una vez. Desde que te conozco, gira mi vida en torno a ti, cuantas contradicciones para sobrevivir. Desde que te conozco, gira mi vida en torno a ti, cuántas razones tengo para querer vivir. Desde que te conozco, gira mi mundo en torno a ti, cuántas contradicciones para sobrevivir. Desde que te conozco, gira mi vida en torno a ti, cuántas razones tengo para querer vivir. Desde que te conozco, gira mi mundo en torno a ti, cuántas contradicciones para sobrevivir. Y es que mi negro no sufrirá mi vida en torno a ti, ¿cuántas razones tengo para creer en ti? ¡Bien! 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 Un aplauso de la especial a nuestra noventa es esta guerra, y una nueva punta a juego, acaba de llorar su madre Catalina, y que ha hecho el esfuerzo porque hasta hace un momento ha estado con un ataque en aquel discípulo. Pero creo que ha sido muy excelente para el Estado. ¡Bien! 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 Antes de finalizar esta gala, la Junta Local de Montijo quiere hacer entrega de unos asequios a la Coral de Montijo y a Feli Acevedo por su participación en este acto. Por favor, Gloria Pérez Jaramillo, directora de la Coral de Montijo y Feli Acevedo, subite al escenario. Gracias. Bueno, por último, daros las gracias de nuevo a todos por su asistencia, que pasen una buena noche y esperemos que nos veamos el año que viene en la tercera edición de los premios María Jesús Grajera Almirante. Gracias. Gracias. Gracias.